Representante de la región de Coquimbo, ¿quién hará su presentación? Diputado Díaz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidente. Mire, quiero plantear una situación que afecta a los vecinos del sector de la Arenal, en la comuna de Vicuña, con quienes me reuní hace algunos días atrás, en relación a varias situaciones. El primero, el proyecto alcantarillado. Este proyecto se ha posteriado reiteradamente. Se suponía que en 15 días, a partir de fines de abril, les entregarían una respuesta respecto de la postulación de este proyecto a financiamiento, pero, sin embargo, ni siquiera estamos al tanto si es que el diseño terminó de hacerse. En consecuencia, los vecinos desconocen por completo cuál es la realidad de este proyecto. Y yo creo que es oficia al Intendente y a la Dirección de Oro y Vida Única para que informen a esta Cámara y por esta vía a los vecinos sobre el estado de situación del proyecto de alcantarillado de la localidad de la Arenal, en la comuna de Vicuña. Un segundo asunto, relativo también a este sector de la comuna de Vicuña, es en relación con los problemas que hay con unas viviendas construidas con un material que está prohibido, que es las Vesto, y respecto de las cuales, durante mucho tiempo se ha planteado que habrían soluciones para terminar con esta situación de contaminación. Se supone que deberían haber sido demolidas, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Siempre hay una dificultad, o se topa con el hecho, por ejemplo, de que tienen ampliaciones. Presidente, lo evidente es que estas viviendas sociales construidas hace ya muchos años, los vecinos la hayan ampliado para poder vivir. En algunos casos, dejando la vivienda original, la que está construida con las Vesto, en desuso. Y construyeron o adosadas o en los patios traseros de estos lugares. En consecuencia, no se trata de una nueva vivienda. Aquí el Estado tiene que hacerse cargo de que se construyeron viviendas con un material contaminante que afecta a la salud de las personas y, en consecuencia, nosotros pedimos una solución definitiva para esta situación que se arrastra ya hace muchos años y que afecta a cerca de 12 familias de la localidad de La Grande. También hay casas polillas, es decir, aquellas que están afectadas por la acción de las termitas. Se trata de 14 casos. Presidente, lo que le queremos pedir es un oficio al Ministro de Vivienda y al Servio a los efectos de que nos dé alternativas de solución para estas 12 familias con casas con asvesto y para estas 14 familias con casas afectadas por las termitas, a los efectos de poder señalarles exactamente. En el caso de las casas con asvesto, los papeles están en la dirección de obras municipales hace muchos años y ahora los vecinos le están pidiendo 42 mil pesos para retirar sus papeles. Esto es inexplicable, Presidente. No parece razonable que documentos recolectados por los vecinos para poder optar una solución, para poner fin a la situación de vivir en casas contaminadas, para poder retirar esa documentación, le estén cobrando 42 mil pesos. Queremos pedir que se oficie a la Municipalidad de Acuña al efecto de que se dé respuesta si esto es así y la razón por la que estaría ocurriendo. También los vecinos quieren saber qué ha pasado con la fiscalización de la quebrada ubicada al interior del Fondo de la General, donde tuvo lugar en la Rotura un estanque que arrasó con casas del sector. Esto fue una noticia impactante, tanto en la región como a nivel nacional, porque se produjo un acerte de aluvión que devastó casas y familias. La dirección de obra hidráulica hizo una visita en terreno el 23 de abril pasado, pero la Junta de Ciudad no fue invitada a esa inspección y fueron los principales afectados por el derrame, el derrumbe, las consecuencias del hecho acontecido en esta empresa privada hace un tiempo atrás. Presidente, quiero pedir que se oficie la dirección de obra hidráulica al Ministro de Obras Públicas, al Intendente Regional del Efecto, de que informen respecto de cuál es el estado o situación de las visitas infectivas que se han hecho a este fondo, al Fondo de la General SPA, creo que es exactamente el nombre, que se explique por qué los vecinos principales afectados, aquellos que fueron damnificados por las consecuencias negativas de esta suerte de aluvión, no son invitados a las inspecciones, a los efectos de que se pueda informar a los vecinos. En otro orden de cosas, quiero señalar una preocupación que me transmite don Carlos Vega, presidente de la Cooperativa Sur Profundo de Caleta Horno, en la Comuna de Liguera, la ocupación de pescadores, respecto, y la presidenta de la Junta de Encinos número 20 de Caleta Horno, la señora Silvana Barrera Vergara. Me plantean con mucha inquietud que ellos están viendo como hoy se está instalando alambres de púa alrededor de la plaza de la localidad, de esta localidad de Caleta Horno. Ellos habían hablado con la autoridad de que no se instalara alambres de púa, y sin embargo se hizo igual. Al parecer las autoridades no entienden sobre lo que me señalan, es que esta es una plaza que sirve de juego y a las verdes para los niños, y que el riesgo de que se acercara alambres de púa constituya una amenaza también para ellos. Quiero pedir que se envíe copia, que se envíe oficio al intendente regional, al alcalde de Liguera, al consejo municipal de la Comuna de Liguera, a los efectos de que tomen carta en el asunto respecto a esta denuncia que nos plantean los vecinos de la Comuna de Liguera. Quiero pedir que se envíe copia de mi intervención sobre esta materia a don Carlos Vega Ollarse, y a la señora Presidente de la Agrupación Cooperativa Sur Profundo, y a doña Silvana Barrera Vergara, Presidente de la Junta de Sino Número 20. Respecto a mi intervención anterior, Presidente, quiero pedir que se envíe copia de toda la intervención a don Manuel Araos, Presidente de la Junta de Sinos de la Nenal en la Comuna de Icuña, y al concejal German Rojas de dicha comuna. Gracias, Presidente. He dicho. Muy bien, señor diputado. Se enviarán los oficios por usted solicitados con copia íntegra de su alocución y con copia también a las personas que usted ha individualizado y a los organismos que usted ha solicitado en esta sesión. Ha hecho uso de la palabra el diputado señor Marcelo Díaz Díaz, representante en esta corporación del Distrito Número 7 de La Serena, Leyera Vicuña, Paiguano y Andacoyo. A continuación tiene la palabra